Eh... tal señora como estamos... Eh, espera que... míralo, trailer Se llama trailer y es mi perro Mi madre le llamó Osito Pero claro, el pobre, cuando le llamaban Osito Le cogía como una crisis así de personalidad Yo dije, este tío que es gordo Le vamos a llamar trailer Y se llama trailer, es el perro que está aquí Trailer Mira trailer, mira, salta, salta Ay, 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 es pati corto Trailer, salta, salta Ah, dice, esto de las cámaras no me gusta Bueno, a ver, primero de todo Primero, number one, number San Juan Eh, una especie de disculpa casi que es Aquí tenemos un compromiso Y el compromiso es que en San Juan cada día sube un vídeo Y estos últimos días, eh, los vídeos van una mica a destiempo Un poco a destiempo, de repente Ahora sale un vídeo, ahora no Y entonces de los últimos diez vídeos quizá han habido siete Bueno, no puede ser Esto se va a arreglar, pero el motivo por el cual esto ha sucedido ha sido Punto número uno, las GoPro ¡Sí, qué día! siguen muertas Y entonces, bueno, no es lo mismo hacer un vídeo con una GoPro Que hacerlo con... ¡Ah, voyme pa' aquí! ¡Eh! Ha escuchado a GoPro y dice Yo quiero una de estas No es lo mismo hacer un vídeo con una GoPro Que lo tienes ahí, es muy fácil No hay que editar, lo pones, no hay que enfocar, etcétera Que hacerlo, pues yo qué sé Con el móvil, ahora con esta cámara, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, ya le estoy pillando el tranquilo a todo esto Y creo que las GoPro en un momento dado las vamos a poder recuperar Punto número dos Y este es más importante Muy, muy pronto Muy, muy breve Arroba Vistolovistotv ¡ZEK! Is back in town ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo va a petar muy fuerte In the body Nuevo sitio después de que cerrará el Teatro Alexandra Algún colaborador nuevo más Alguno de los colaboradores que ya estaban Vamos a empezar esta semana ya a cerrar con todos ellos Y la verdad es que va a ser divertido, guapo, chungo y muy potente Arroba Vistolovistotv Lo va a petar muy fuerte right now Eh, mucho antes de lo que os pensáis Y entonces, Merced y el O.I.O. hemos estado muy liados Acabando de cerrar esto Algún patrocinador Que por cierto, señor patrocinador ¿Quiere estar ahí? Contáctenos y díganoslo Entonces, esto por un lado Y por otro lado Porque también Ya mismo con Merced Y con alguna otra persona por ahí Que ya habéis ido viendo últimamente en estos vídeos Más otros que iréis viendo Vamos a lanzar una cosa de estas que te hacen grande ¿Eh? No puede decir más Pero va a ir muy en paralelo En cuanto al tiempo ha visto lo visto TV También en cuanto al concepto Pero no ni en cuanto al contenido Ni en cuanto al público Que va a ver todo esto Bueno, dicho esto Y hecha una introducción de 2 minutos y 27 segundos Próximo reto Maratón de sables Del 4 al 14 Una cosa que va a consistir en Cruzar el desierto A ver, río yo Porque digo Este tío está loco Me ha cogido la risa floja Cruzar el desierto Durante Una semana Una maratón diaria Por el desierto del Sáhara En auto ¿Cómo se llama? Subsistencia o suficiencia O lo que sea O autohabituallamiento Tú vas con una maleta De 10, 15 o 20 kilos Donde llevas todo Yo voy a tener que llevar Cámaras, ordenador Comida Tal Y cada día Bueno, vas comiendo un poco Y lo que comes ya El día siguiente Pues ya no tienes que cargarlo Porque ya lo llevas encima Ya lo has comido Pero aún así Pesa huevo Entonces esta es la idea Que tú llevas eso encima Y a tirar del asunto Cruzas todo el desierto 240 kilómetros Y lo hago con un amigo Amigo de verdad Robert ¿Cómo es? Su Twitter Roberto G. Moreira Nos vimos en... Nos vimos, ¿no? Nos conocimos en el Ultraman de Gales Y aquí abajo Os dejo el link De un poco Cómo nos conocimos Y cómo Al conocernos Hostia Más allá de todo esto Cuando él lo pasó tan mal En el segundo día del Ultraman Yo lo pasé tan mal En el primero Y ya solo nos quedaba El último día por delante Pues ahí Hicimos una Como Gran amistad Casi sin conocernos Es una cosa muy Muy guapa y cojonuda Que es que A grandes de mis mejores amigos Que no hacen todo esto del correr Es muy difícil Que yo les cuente Lo mal que lo pasas Lo bien que lo pasas Cómo lo disfrutas Por qué haces todo esto Y en cambio A otra persona Que sí que hace todo esto De repente En medio de un abrazo Cuando acabas Una de estas etapas Jornadas Donde lo has pasado tan mal Sin decir nada Te comprendes perfectamente El uno al otro Y os dejo aquí abajo El link Donde de alguna manera Intento describir esto ¿Dónde va este link? Este link va a parar A yo Y mi reto.com Que es esta cosa tan chula De los tíos de reto.com Que como os conté Con Mercé y conmigo Nos dijeron Ostras os queremos ayudar Y no sabemos cómo Y les pusimos la opción O la posibilidad de decir Coño No nos ayudéis a nosotros Esta vez Ayúdate a la gente Y toda la gente Que quiera hacer un reto Y que los que nos escribís Siempre No me falta una bici No puedo inscribirme aquí No tengo vuelo para adaptar sitio Y me gustaría hacerlo Y me gustaría ayudarnos Y siempre decíamos Que estamos más pelados Que ratas ¿Cómo lo hacemos? Pues esta vez Muy sencillo Y hoy mi reto.com Dejo aquí abajo El link de la historia Con Roberto Y ahí bueno Veréis un poco Y podéis dejar ahí Vuestra historia Y entonces En fin Ya os lo conté en otro vídeo Que las más votadas Van a ser las que al final Van a poder tener Esta subvención Para que hagáis Este reto En este caso Mi reto es muy sencillo Maratón de sables Como decía A correr Estos días estoy entrenando Con lo cual A partir de mañana ya Los vídeos que iré colgando aquí Es Uno ¿Qué tipo de zapatillas? Dos ¿Qué tipo de mochila? Tres ¿Qué tipo de entreno? Y un poco Claro porque esto es del 4 a 14 de abril Quiere decir que queda Un mes mal contado para empezar Unos 37 días más o menos Entonces ¿Cómo entreno? Para hacer todo esto Sin morir en el intento Así que ¿Qué tipo de mochila?